Por fin acabó el desvío de recursos públicos y despilfarro en bardas espectaculares, camiones y revistas. Se confirma lo que era más que obvio, desde hace dos años Obrador impuso a Cheumbam porque quiere seguir siendo el poder tras el poder. Pusieron todas las secretarías de estado, gubernaturas, alcaldías, miles de cuervos de la nación al servicio de la corcholata designada. Pero el presidente tiene muy malas noticias. Su corcholata perdió el gas, no entusiasma, no convence, no levanta ni levantará. Está muy claro, el régimen morenista apostará todo a la presión y movilización de sus clientelas electorales. En cambio, en Acción Nacional y en el Frente Amplio por México, apostaremos por una alta participación de la sociedad. Porque la gente, de manera libre y convencida y sin presiones, vaya a votar por un cambio positivo para México. A Obrador ya se le aparecieron sus propios fantasmas. Porque su corcholata impuesta es muy fifí. Nació en cuna de oro y representa a la oligarquía que tanto señala. A diferencia de Xochitl, que nació en la pobreza, que es de origen indígena, que viene desde abajo abriéndose camino por sus propios esfuerzos y méritos. Yo no tengo duda, la corcholata oficial perderá frente a Xochitl Galvez. Xochitl es una mujer valiente y congruente con sus convicciones. Demócrata, inteligente y sagaz. Independiente, carismática y comprometida en serio con el combate a la corrupción. Con el dedazo de López Obrador, comenzó el fin de su gobierno. Y como vive en un palacio, piensa que el poder en México se hereda. Y ahora va a montar otro espectáculo para coronar y entregar, frente a sus súbditos, el bastón de mando a su corcholata. En lugar de hacer más espectáculos vergonzosos, Obrador debería comenzar a preparar su entrega a recepción, porque su gobierno ha sido desastroso. En Acción Nacional, estamos muy contentos porque les vamos a ganar, porque en el 2024 tendremos el primer gobierno de coalición con los mejores perfiles de la sociedad civil y de los partidos del Frente Amplio por México. Le guste o no, Obrador, tendrá que entregar la banda presidencial a Xochitl Galvez. Ebrad, ánimo, aguanta, el pueblo se levanta, Xochitl será la primer mujer presidenta de México.